Música Calona, de Botero, de Galán, de Garción, de Garzón, de Gabriel García Márquez, de Gaitán, de Jampilola, de Lucha Herrera, de Iquita y el PIB, Colombia, Amazonas, Pacífico y Caribe. Evidentemente lo que nos hace diferente no son nuestras playas, son las agallas de la gente. Es la entrega, el trabajo, la obra, la iniciativa, que haría para uno lo que la mantiene viva. Y aunque digan lo que digan afuera de la frontera, no es una patria de guerra, es una patria guerrera. Yo me paro por Colombia es un grupo de colombianos en Argentina que sientan a voz de protesta y denuncia ante los excesos y constantes abusos del Estado colombiano contra nuestro pueblo. Música Lo que desencadena esta marcha es las medidas del TLC que incluyen la ley 970 y mucha importación de materias primas y alimentos que se producen en el país. Se están importando huevos, leche, arroz, como de la canasta básica primaria y hay producciones. Como ciudadanos tenemos derecho a la protesta. La tierra y la palabra nos pertenecen. No se puede competir con los productos de afuera y muchos de los campesinos están perdiendo. Los costos de producción son altísimos y para producir se tiene que comprar lo que está afuera, como los agroquímicos y demás insumos que no se producen en Colombia. Música Sin duda es un espacio de acción política, es un espacio de construcción del poder popular, un espacio de solidaridad con los pueblos, no solamente con los pueblos colombianos, sino con los pueblos de América. Música En nuestro país se ha encontrado la movilización espontánea, pero sobre todo la movilización organizada de los campesinos y las campesinas, de los estudiantes, de los trabajadores. Música Esta asamblea nace de la coyuntura, pero nace desde un punto de vista crítico, de gente que comprende fácilmente que el problema es estructural, que el problema no es el TLC, sino un modelo de Estado neoliberal, un modelo de Estado que reprime y asesina a su propio pueblo. Entonces estamos decididos a seguir haciendo cosas. Música Música Otras de las actividades que también venimos haciendo es al congregarnos acá en este espacio, las ollas comunitarias, ya hemos hecho en las tres días que nos hemos juntado, acá hemos hecho tres ollas comunitarias. Otras actividades más tenemos imágenes actuadas que las hemos hecho en la Valle y Florida, hemos hecho más o menos cuatro acciones para poder visibilizar también lo que está pasando con el paro, son imágenes de personas que muestran lo que están sufriendo los campesinos, repudiando también lo que es la ley 970 y mostrándole a los argentinos de qué se trata la ley 970. Y bueno, una de las acciones han sido la última, fue una marcha de antorchas que hicimos desde el obelisco hasta la embajada. Por los asesinatos que están ocurriendo en Colombia, a cargo del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, quien está pegando, está masacrando y matando a nuestros campesinos en Colombia. Hoy, encendemos esta llama, esta luz, a favor de nuestros campesinos, a favor del paro nacional agravo y popular en Colombia. En este momento se encuentran Mesa de Negociación, el gobierno y los campesinos, donde su postura es clara, se deben crear políticas que estén al lado de los trabajadores del campo. ¡Negociación es clara, se deben crear umas criaturas! ¡Hazgo de la de las multinacionales fuera del país!